Número 10. La quemada. Si eres de alma aventurera, aléjate del bullicio de la ciudad para conocer la quemada, que a 56 kilómetros de la capital en el municipio de Villanueva te ofrece una de las zonas arqueológicas más impactantes del centro de la república. Número 9. Callejoneadas. ¿Qué pasa si fusionas música, callejones y un burro cargado de mezcal? Una callejonada que es un divertido recorrido nocturno por los callejones del centro histórico de Zacatecas, donde un grupo de personas va por a través de una tambora, caminando, bailando y conociendo las obras arquitectónicas de esta maravillosa ciudad, compañeros de un burro que lleva en su costado finajas de mezcal regional. Todo refiere a un jarrito de barro amarrado con un listón para colgarse al cuello. El baile y la alegría de nuestra gente está presente en todo momento, sin duda una muy buena experiencia que tienes que vivir. Número 8. Plateros. Otro punto imprescindible en tu travesía por Zacatecas es Plateros. Ubicado en el municipio de Fresnillo, a 30 minutos de la capital zacatecana, ahí puedes encontrar uno de los centros espirituales y religiosos más importantes del país, que recibe a miles de peregrinos durante todo el año para pedir algún favor o pagar una manda al santo niño de Atocha. Número 7. Gastronomía Zacatecana. La gastronomía zacatecana es amplia y variada. Se basa principalmente en productos como la carne, el maíz, el chile, el jitomate, frutos y frijoles. Entre sus platos típicos está la asada de boda, la birra de carnero, el pozole rojo, las enchiladas y las gorditas rellenas de guijado. Número 6. Nochislán de Mejía. Poblado situado al sur de Zacatecas, cuyo nombre significa lugar de Tunas y también nombrado Pueblo Mágico, cuenta con muchas ministras de arquitectura colonial, tales como los templos de San Francisco, San José, San Sebastián y de la Virgen de Guadalupe, así como el Acueducto y el Pariano. Número 5. Pinos. Pueblo mágico rico de testimonios arqueológicos y asiento de fósiles periódicos. Sus sólidas raíces han aflorado en su frontera artesanal, musical, dentístico y gastronómico. Número 4. Sala África Pedro Coronel. Colección que el pintor Zacatecano, reunión de los años 60 y 80 del siglo pasado. Figurillas, vasijas, máscaras y un sarcófago de Egipto. La colección que consta de 111 piezas africanas que seguro que tienes que visitar. Número 3. Bar Mina Leden. Una auténtica mina convertida en un mar 184 metros bajo la superficie de la tierra. Se trata de una mina abandonada que posteriormente fue utilizada como museo. Hoy se transformó en un lugar único en el mundo donde puedas disfrutar de unos tragos. En el interior, su sonido envolvente, pantallas y luces quedan en un ambiente muy particular. Número 2. Del subsuelo al cielo. Este circuito turístico es uno de los más atractivos de Zacatecas, ya que ofrece la alternativa de conocer la ciudad a través de experiencias completamente opuestas. Donde el viajero puede disfrutar experiencias extremas, tales como el pasar de las entrañas de la tierra en la mina del Edén, al inesperado espacio aéreo de la ciudad. Número 1. Retablo. Cerramos con broche de oro, literalmente, ya que es de corazón de la catedral, pesa cerca de 20 toneladas. Y está hecho de arredul finlandés, bañado en oro de 24 kilates. Diseñado por el escultor Javier Marín. El retablo está compuesto por 11 esculturas encabezadas por la Virgen de la Asunción, a quien está dedicada la catedral sacatecana. Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María, flanquean su imagen y en orden descendiente hacen lo propio. San Juan Bautista. San Agustín de Ipona. Santo Guzmán. San Francisco de Asís. San Antonio de Padua. San Ignacio de Loyola. Y a los costados de los Zacatecanos, San Mateo Correa y el viento Miguel Pro.